En primer lugar es importante destacar que los materiales plásticos presentan un comportamiento discoelástico, lo cual hace que sus propiedades mecánicas dependan de la variable tiempo. En este sentido es importante conocer, tener información sobre la respuesta del material a largo plazo para diseñar y optimizar el cálculo de piezas en ingeniería con materiales plásticos. ¿De dónde obtenemos esta información? Pues la podemos obtener a partir de información gráfica sobre comportamiento discoelástico, información de curvas isocronas o curvas de fluencia que nos aportan los propios fabricantes o bien a partir de modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos de comportamiento discoelástico consideran la combinación de un elemento elástico, un resorte y un elemento viscoso, un émbolo para explicar dicho comportamiento. El modelo de Maxwell es el modelo más sencillo y representa la base para definición de modelos más complejos. De una manera muy sencilla el modelo de Maxwell considera la combinación de un elemento elástico y un elemento viscoso pero colocados en serie. Así pues si consideramos que esta es la estructura del material plástico, el modelo de Maxwell considera que internamente trabaja como un elemento elástico o resorte y un émbolo trabajando en serie. El comportamiento del elemento elástico viene definido a través de la ley de Hooke que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y las deformaciones conseguidas. La constante de proporcionalidad está ligada a la rigidez del elemento elástico. De la misma manera el comportamiento del elemento viscoso está perfectamente definido según la ley de Newton que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y la velocidad de variación de las deformaciones. Precisamente la constante de proporcionalidad es una muestra representativa de la naturaleza viscosa del líquido que hay en el émbolo. Bien, pues el modelo de Maxwell simplemente utilizando estas expresiones intenta evaluar la respuesta del material cuando se le somete a un estado tensional.